El Sadous Hotel está situado en Bozosti y dispone de restaurante, bar, terraza con vistas al río y a las montañas y conexión wifi gratuita. Biela se encuentra a 16 kilómetros de distancia. Las habitaciones cuentan con televisión, armario, calefacción, escritorio y artículos de aseo gratuitos en el baño privado. Algunas habitaciones tienen balcón con vistas a la montaña, al río o a la ciudad. Los huéspedes pueden hacer uso de la zona de televisión compartida. En el restaurante del Sadous Hotel se sirve comida casera y se preparan almuerzos para llevar bajo petición. La factoría de caviar de les está a 3 kilómetros de distancia y las termas varonía de les a 5 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com